Buenos días jóvenes de la Escuela Preparatoria Nº 5. Este video es para informarles que contamos con vacantes para el programa de alumnos sobresalientes de la Universidad de Guadalajara. Todos los interesados favoren comunicarse a la unidad de becas del plantel y les menciono los requisitos indispensables. Promedio de 90 como mínimo, demostrar necesidad económica, no tener exámenes extraordinarios en grado anterior, es decir, tener una categoría de alumno regular y contar con la documentación necesaria. Todos los alumnos que estén interesados tendrían también que pasar a recoger los formatos correspondientes para entregar su expediente completo. Fecha límite que tenemos para entrega del expediente es el lunes 11 de julio del año en curso. No habrá prórroga para la fecha de entrega, así que todos los jóvenes que estén interesados, hacerlo de inmediato. Gracias por ver. Gracias y que tengan más bien.